We can we can we can We can we can, we can Ezio Jojo Jojo Jomiko Ja mean God Hey In le a Le a É E Hey, 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 hey ¡Suscríbete! 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 ¡YMCA! 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 Y-I-M-C-A Smoke on the water Smoke on the water Smoke on the water Smoke on the water Boy, oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I'm a little girl Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tretí jetko play Tretí jetko E-N-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-AK. Tretí jetko by E-N-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R. Oworkan jsem, oberkých si života, cová govíš ta. Vřekýlbas, drankam si samou. Drega, y me haja, si va a te dros y a mi chiquit y me haja Pase, ya te voy de, ya voy de, y sredera Nozatoma, patrán, volno, no hay mena Como iscap, robota, como iscap, ne es jara Nozatoma, como escap, sango y espran Apo mi ni, da sango y espran Presca, chen, se, da sango y espran La batalí, la batalí, gato por aquí La batalí, la batalí, gato por aquí ¡Gracias!